Muy buenas a todos chicos, soy el Corona Gamer y vamos a continuar con Assassin's Creed Unity, una misión de dificultad número 4. Dice Luis Michel Le Pelletier, miembro de la convención nacional, forma parte del complot de Germain. Averigua que sabe y mátalo. Bueno, es que este mata por doquier, ¿sabes? Bueno, venga, vamos a ver. Claro, esto tiene pinta de que va a ser otra misión de estas de las que no. Vamos a tener que... Ah, no. Ah, no. No, demasiado, no. Pero el marqués está en la convención nacional con Le Pelletier. Quizás se va algo al respecto. Ah, ¿qué situación considerarías más irónica sobre la corrupción del obispado? ¿Siete monjas incitando a un párroco al libertinaje? ¿O un benedictino dotado con creces sodomizando a una cabra llamada Pío? No me atrevería a responder a esa pregunta. Por nada del mundo. Desde luego, Arnaud, me quedo con la cabra. Y bien, ¿qué puedo hacer por ti? Y por tu encantadora acompañante. Luis Michel Le Pelletier. ¿Qué nos puede contar sobre él? Ah, mi querido Luis. Ha pasado de abolir la pena de muerte a proteger la cabeza del rey en apenas dos años. ¿Dónde puede estar? He de admitir que rara vez socializo con mis compañeros diputados. Será por mi falta de gusto por la decapitación de inocentes. Hablando de inocentes. ¿De sabe? ¿Le Pelletier? Bueno, creo recordar que a menudo comen cierto café cerca del Palacio Real. Creo que podrás encontrarlo ahí. Si no es así, volveremos. ¿Ah, sí? En ese caso, ojalá me equivoque. No querrías. No, qué cara ha puesto. En plan... Madre mía, tío, qué personaje de tío. Va como, es un poquito como mariposón, ¿no? Pero luego... Vamos. Yo creo que el de la cabra lo quiere hacer, ¿sabes? Lo de la cabra lo quiere hacer. Vino para el Palacio. Entrégalo por detrás. Y esta vez limpia las ventanas como es debido. O Monsieur Le Pelletier pedirá mi cabeza. Muy bien, entonces volvemos a hacer una misión de las chungas de las que hay que ir poco a poco, ¿vale? 70 guardias. Asesinatos especiales 1. Entradas 14. Escondrijos 17. Vale, perfecto. Venga, pues vamos a ir creando las oportunidades. ¿Vale? Porque dice... Encuentra a Le Pelletier brutos enloquecidos asesinatos dobles. Vale, perfecto. De hecho, no sé si... Ah, y las bombas de humo no las tengo. No tengo dardos enloquecedores. Y solamente tengo 3 hojas fantasma. Vale, perfecto. Ah, bueno, claro, porque no me he comprado... Vale, vale, nada, nada, nada. Es que lo del envenenamiento, tío, me ha gustado muchísimo. Pero bueno, lo he sacrificado por el hecho de tener más vida, ¿vale? No pasa nada. Oportunidad de infiltración no estoy encontrando aquí ninguna, ¿eh? Bueno, lo que ya sí que vamos a poder hacer va a ser entrar aquí. Espérate, vamos a ver. ¿No hay nadie? Venga, para adentro. Vale, ahí hay uno. Uy, 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 espérate. He visto... Ah, vale, detrás de... Vale, este me lo puedo cargar fácil. A ver, voy a utilizar otra vez la vista, pero es por si hay alguien aquí que nos está mirando a la misma par. No. Y esto es lo que a mí me molesta un montón. Va, vamos a matarlo. Y lo guay sería que estos tíos me pudieran dar dardo. Sería maravilloso, ¿eh? Un dardo enloquecedor me vendría de lujo. Medicina, que tampoco le voy a hacer asco, la verdad. Pero no tengo dardo enloquecedor, vale. Supuestamente aquí a la vuelta de la esquina hay algún tipo de... De nada. Vamos a ver. Vale, esos dos están subiendo a unas escaleras, ¿no? Y ahí hay un bruto. Que es que si hubiese venido con el dardo... Hubiese triunfado, ¿verdad que sí? Y ahí al fondo hay otro. A ver. Vamos a ir lentito. Vale. Este está solo. A este le vamos a pegar un verduminazo. Uy, no. Se ha ido. Y enfrente supuestamente hay más. Pues son los que están subiendo. No, creo que son los que están subiendo. Son estos dos. Vale, vale, vale. 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 No me veáis, ¿vale? Ahí está. Muy bien. Entonces, ahora voy a coger... Me agacho. Vale, vale, vale. Vale, vale. Perfecto, perfecto. Me ha venido esto muy bien. Vamos a saquearlo. Vamos a sabotear esta campana. Y... Sigue estando ahí. Dos. ¿Dónde está este de aquí? Uy, vale, vale. Están ya subiendo, ¿no? No me lo voy a jugar, ¿eh? ¿Cubrirse? ¿Por qué se ponen ahí para cubrirse, tío? No lo entiendo. Vamos a ver. Y si yo quiero mirar para el otro lado, tío. Cacho, cazurro. Aquí. ¿No te puedes cubrir aquí? No, no. Es mejor que te estés quieto, tío. Eres, 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 eres... Madre mía. Eres lo peor que hiciste, tío. Ese de ahí al fondo... También puede morir fácil. Pero... Antes nos vamos a cargar... A este. Ahí está. Venga, vamos. Vamos a... Tirar también la campana esta. Bueno, ya faltan menos, ¿no? A este lo vamos a matar aquí. ¿No? Cobertura. Ahí está. Ahora sí. Esa es la posición. Uy, están muy lajos, ¿eh? Ahí está. Bien. Abandonar la cobertura. A saquearlo. Vale, entonces tenemos... Bomba de hubo... Máxima. ¿Qué más tenemos por aquí? Cerca. Que podamos hincarle el diente. Tenemos los dos que van ahí acompañados a las parejas. ¿Qué hacemos? Nos los cargamos desde el aire. En el mejor... Mejor, mejor, mejor de los casos. Pero... No es nada fácil, ¿eh? A ver, a lo mejor si me pongo aquí... A ver, a lo mejor si me pongo aquí... Es que lo suyo sería... Ahora que subierais. Siempre cuando no me vierais. A mí tampoco, ¿sabes? Venga. ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! No me lo puedo ni creer. Quiero matarlo. A los dos. Ahora, ¿seguís? Se han separado, tío. No, ya están subiendo, ya están subiendo. Mierda para todos vosotros, tío. Sois los peor. Soy de lo peor. Soy de lo peor, de lo peor, de lo peor, de lo peor, de lo peor. No habremos levantado mucho la... Vamos a ver. No hemos levantado mucho más la liebre, ¿vale? Hemos tenido suerte. Vamos a tomarnos un poquito de vida. Tenemos una más, ¿eh? No es demasiado, ¿eh? Gas venenoso máximo, pero si no me dejas. Si no me dejas. Vamos a ver. Entonces, tenemos por aquí... Todos los guardias de esta zona ya están... Ya están bastante liquidados, ¿vale? Ah, esto ya sí que me interesa un poquito más, ¿no? Porque por aquí tenemos una entrada. Vamos a utilizar por aquí a ver si encontramos a alguien. Parece que por allí. Pero por aquí no hay nada, no hay peligro. Pero aquí ya... Aquí... No tenemos ninguna opción. Y creo que la campana esta... Es la que está abajo. Y tenemos a un guardia ahí debajo, de hecho, ¿no? Sí. ¡Ostras! ¿Y eso? Vamos a ver. Bueno, vamos a ver cómo nos lo vamos a plantear. Yo quiero lanzarme sobre el fajo de Eno. Quiero matar... A ese. Quiero romper... La... La campana. Y... Eso sería un puntazo, ¿no? Vamos a ver si podemos saltar. Eso sería un plenazo. Porque es que encima luego ya estamos también al lado de la misión. Que no sé cuál va a ser. Pero siempre es bueno. Bueno, de hecho, es que no hay nadie. Lo vamos a matar desde aquí. No vamos a levantar sospecha ninguna. Lo saqueamos. Rezamos porque nos dé vida. Medicina o... ¡Oh, oh, oh! ¿De verdad tengo que ir hasta ahí y partirte la cabeza? Vamos a ver qué ha pasado. Que no me había dado cuenta yo de que esto podía haberse complicado tanto. ¿Quién se ha dado cuenta? El que está metido ahí dentro... Y ese de allí. Es que no me había dado cuenta de que había más. Vale, vale, vale. Venga, vamos. Oportunidad de oro. Chicos, para... Vale, bien. Vamos a hacer una cosa inteligente. Vamos a cargarnoslo. Vente, un poquito más. ¡Vente, dos milganos! ¡Oh, Dios mío! ¡Vente, dos milganos! ¡ usa! no puede ser no puede ser tío me centro me centro tanto en y luego no me doy cuenta igualmente ya no me quedaban muchas potis ya no me quedaban salir de ese marrón que me metió yo solo que a priori creía que iba a ser muchísimo más fácil no lo ha sido y lo peor de todo no es eso bueno vamos a bajar con la con la plebe vamos a bajar por aquí bien entonces nosotros como lo estábamos haciendo normalmente voy a verificar a ver si lo tengo todo tengo las dardos en los cazadores las balas y la hoja fantasma y solamente tengo un par de medicinas para curarme vale me estamos metiendo allí arriba pero es que yo creo que lo mejor que se han puesto en medio bueno vamos a subirnos arriba pero lo que es arriba 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 del todo vale y vamos a hoy por aquí voy a poder subir o no voy a poder subir por aquí mejor aquí por la ventana así que vamos a poder subir después dice bueno brutos enloquecidos 00 asesinato doble 00 bueno 02 mejor dicho no infiltración por ventana disponible oportunidad de asesinato vale perfecto entonces anda no escapes que ahora viene la parte en la que cuelgo tus tripas del bonner coño que agresividad por la mañana oye y me de mierda no es que no se cubre no se cubre no hace nada tío la verdad es que estoy un poquito bastante mosqueado con el con 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 los controles del del juego porque vamos a ver independientemente de que esté utilizando el teclado que siempre es peor no pero si es el espacio y se cubre porque porque no se cubre aquí sí abandonar cobertura pero es que aquí dice cubrirse y aquí también debería de no no pero es que esto lo detecta como si fuese cualquier cosa no es por aquí es cubrirse y después por ejemplo otra cosa que me hemos quedado muchísimo a ver si yo estoy cubierto y me quiero mover hacia el otro lado no me deja tengo que estar cubierto pero por la simplemente así y como era para cambiar la cobertura esto 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 no va fino esto va a ser un asesinato aéreo en toda regla anda te ofrezco unas vistas de la ciudad desde lo alto de una pica alto tú no te muevas ven tú porfa espera quiero hablar ciudadano ahí está ahora que venga el otro o que se dé la vuelta y me lo cargo si porque este es el que aparece ahí en el minimapa el que tiene la escopeta vale perfecto hombre este si no lo quitamos es también un buen punto para que no nos disparen bueno es que esto es básicamente estas misiones que se me hacen se me están haciendo muy 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 pesada son unas nuevas misiones del assassin creed pero la verdad es que no me gustan no me gustan mucho pero única y exclusivamente por el sistema de guardado lo que tienen porque ah vaya ahora gira que no me gustan no me gustan porque porque normalmente son misiones en las que no hemos encontrado que a lo mejor hay como 70 guardias sin exagerarte no 70 guardias pero en el caso de que te descubra alguno o de que directamente mueras no porque porque yo que sé porque es que son 70 guardias es que a lo mejor aquí en este patio de aquí que os lo vamos a enseñar es que a lo mejor hay cinco o seis algunos son brutos yo que sé que no no es tan fácil como como lo parece entonces ahora pues de repente pues dices pues no hombre a mí no he podido hacerlo sigilosamente como a mí me hubiera encantado hacerlo o luego ir avanzando poco a poco no es o lo hace a la primera y te carga a todos los guardias bien o nada o simplemente coges y tienes que volver a iniciarlo y todos los guardias que ya te habías cargado te los tienes que volver a cargar es una cosa que ya a lo mejor la primera vez sí que lo haces bastante sigilosamente y luego ya terminas tan cansado de intentarlo que dices mira a la mierda tío lo hago al estilo rambo que es lo que me está pasando a mí ahora sabes que yo la verdad es que tengo más poquitas ganas yo de ahora de volver a pasarme el juego vamos a ver vamos a hacer un rastreo de gente por aquí hay un montón de guardias vamos a utilizar el control va a descubrirse por ejemplo me quiero cubrir ahora se ha cubierto y qué hago con este me lo intento cargar por la espalda podemos vale bien perfecto este ha muerto relativamente bien vamos a saquearle es que si mal no recuerdo no estamos ah dos de medicina muy bien vale aquí hay uno justamente vale 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 y este está aquí como lo hacemos a ver si se da la vuelta ahora perdona este y este muerto la puerta esa la puedo abrir creo perfectamente venga vamos a saquear es que yo creo que ya el el personaje del que nos tenemos que librar creo que está justo eh justo aquí creo eh si mal no me equivoco ah no 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 si 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 hay que abrirla hay que abrirla eh eh oye o estamos más lejos todavía si me quiero cargar a este eh puede ser en la siguiente eh me lo tendría que a ver si tengo suerte yo creo que si yo creo que esta cerradura es sencilla creo que ya la hemos hecho más de una vez si coño uno y dos venga hay que viene que viene que viene que viene lo bueno sería el servido tío pero no sé por qué aquí no 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 han perdido han perdido han perdido han perdido ala chicos como estamos por aquí ala vamos a hacer un escaneo ahí está vale perfecto entonces aquí es donde vamos a utilizar los dardos enloquecedores vamos a cubrirnos eh este va a venir uuuh ee 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 que pasa porque una botella de su mejor vino hoy celebramos la muerte de la tiranía ahora mismo vale ee dame una botella de bordeaux rápido como lo vamos a hacer espérate es que están aquí que se han quedado pillados yo creo si no se hubiesen ido me la juego y aparezco me acerco un pelín más ahí están los de asesinar vaya hombre ahora ahora se han acercado estos tío me caché en la mano susan corre guardias 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 o que torpe que torpe el rey debe quedar como un delincuente y un traidor entonces revelaremos al mundo la verdad de Jack Stamoli cuando la ejecutemos como un malhechor cualquiera muestra al mundo las verdades que desee gran maestre lo que yo hago es por el bien de francia tenía razón El rey Luis se ha dejado aconsejar, por quien no debía. Ciudadano Lepelletier, los votos para la ejecución son 360, y también 360 para el indulto. ¿Cuál es su voto? ¡Ejecución! Votación y recuento finalizados, gran maestre. ¿Y? El rey ha de morir. No me cabía duda. Me muero de ganas de presenciar el final de la tiranía. Me aseguraré de que tenga la mejor vista. Bien, ahora ya sí que nos toca huir. Corre. Anda. Quita. Vamos a salir por aquí. Vamos a salir por aquí. Ahí, aquí hay muchos guardias, pero es lo que pasa. ¡Eh, eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada, nada. Vamos a subir por aquí. Escapa de la zona, vamos a escapar rápidamente. Claro, todo esto... A ver, es que os lo explico un poco, ¿no? ¿Por qué ha sido tan fácil? No ha sido nada fácil, ¿eh? Creo que ya hemos terminado. Sí, ya hemos terminado. Bien. A ver, os cuento un poco. La misión no ha sido nada fácil. El otro día me tiré cerca de una hora y media intentándolo, ¿vale? Pero es que lo que pasa es que ya hice una de las misiones como secundarias que desbloqueé como la entrada por una ventana. Bueno, bien, eso me ha dado ya muchísimos puntos, más que nada porque el enemigo estaba relativamente cerca. El problema es que para llegar allí tuve que liar la de Dios para poder hacerlo. Y una vez que lo conseguí y conseguí matar al, vamos a decir, al peletier, en la huida, digamos que es como si yo ahora mismo, que ya antes de finalizar la misión, cojo y salto por aquí, por al suelo y me mato. Y digo, ostras, tío, bueno, como mucho yo creo que volveré a cargar desde la huida. No, no, no. Otra vez, aparecía desde el principio sin haberme cargado ningún guardia ni nada de nada. Lo único es que sí, que se te guardan las misiones de esas secundarias que tú vayas haciendo, es lo único que se te guarda. Pero nada más. Todo lo demás, tío, es una auténtica... Vamos, fue para mí una tragedia, tío. Es una auténtica tragedia. Porque es que me volvió otra vez desde el principio y yo sin ninguna gana, de verdad, ¿eh? De volver a hacerlo. Estaba desesperado. O sea, es que no, 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 no. ¿Cuántas veces no morí en ese capítulo? Es que luego lo voy a poner aquí en el vídeo, ¿vale? Me voy a hacer una recopilación de las muertes absurdas. Bien, voy a coger este cofre que se me ha abierto por aquí, que estaba por aquí muy a mano. Este de aquí, ya que estamos aquí. Y damos por finalizada la misión, ¿vale? Que entre las cosas que voy a hacer de mi antigua movida, de las 50 más maneras de morir aquí en el juego, vamos a tener suficiente contenido, ¿vale? Pues chicos, lo vamos a dejar por aquí y el próximo día pues seguimos, ¿vale? Venga, chicos. Hasta luego. No, 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 no.